Muy buenas a todos amigos que tal como estan sean bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión amigos les estare mostrando lo que son 3 aplicaciones imprescindibles Que deben de tener instalados en su dispositivo movil Sobre todo para telefonos pues ya de gama media, gama baja Aquellos telefonos que ya son un poquito lentos Ya realmente ya son pasados de moda Y bueno muchos tenemos de esos telefonos todavia Asi es que vamos a darle, vamos a hacerlo Que sea mucho mucho mas rapido este telefono Por medio de algunas aplicaciones que nos van a permitir Tenerlo mas limpio, mas fresco, mas rapido y optimizado nuestro movil Asi que son 3 apps que debes de tener en tu movil Sobre todo para gama media y gama baja Asi es que vamos a darle una meta a este tutorial Que son 350 likes Espero que podamos llegar hasta esa meta amigos Espero que le puedan dar un voto positivo Si les estan gustando mucho estos videos por favor comenten en la parte de abajo O que es lo que hay que mejorar vale Asi es que vamos pero vamos en serio a dale Y bueno amigos la primera aplicación Todas las aplicaciones se las van a descargar en nuestra gloriosa Play Store No hay ninguna otra amigos Y esta aplicación se llama Greenify Esta aplicación lo que nos va a permitir es un ahorro máximo de nuestra batería En casos de emergencia Porque necesitamos ahorrar batería Posiblemente tu ya tengas No se un 50% de batería Y despues de 2 horas ya tengas el 10% Porque tu teléfono pues ya es un poco pasado moda Ya es un poco antiguo Entonces lo que necesitas es un poco mas de batería Y necesitas duplicar la duración de tu batería Por medio de aplicaciones amigos Entonces lo que yo te recomiendo que hagas Es que descargues esta aplicación Que esta bastante bastante buena La verdad es que la aplicación de Greenify Lo que nos va a permitir es cerrar aplicaciones Que se estan ejecutando en segundo plano Para que podamos pues hacer Duplicar la duración de nuestra batería Esta aplicación como viste Pues esta gratuita en lo que es la Play Store Y bueno lo que te permite es poner en invernación tu móvil Igual puedes agregar Simplemente le das en este botón Para poder ponerlo en invernación Pero de alguna forma Hay algunas aplicaciones que no te gustaría Que se dejaran de ejecutar Simplemente tu le pones ahí Que aplicaciones son las que a lo mejor no te gustaría Por ejemplo el correo electrónico Que ese no te gustaría que se cerrara O que se dejara de ejecutar en segundo plano Porque bueno es información importante Pero por ejemplo Facebook Messenger Que bueno decimos no queremos ahorita utilizar esas apps Y simplemente quiero cerrarlas Si se encuentran ejecutándose en segundo plano Que Facebook siempre lo hace Messenger también Y lo único que hay que hacer es agregarlas aquí Por ejemplo yo tengo Instagram Que no se ejecute Tengo iDroid Y bueno podría agregar muchas más En invernación tengo ahorita lo que es esta aplicación Que se llama Minimi Wallpapers También está bastante genial esa app Pero bueno es un ejemplo Y simplemente habría que darle aquí Y ya pone en invernación Lo que son todas las aplicaciones Que pues se están ejecutando en segundo plano Y pues prácticamente así es como se usa esta aplicación Si de ti te duraba la batería Pues ya no sé alrededor de 3, 4 horas 5 horas Ya a lo mejor te va a durar un poquito más Ejecutando este tipo de herramientas ¿Vale? Es una aplicación que debes de tener Grimify Es sumamente efectiva ¿Vale? Otra aplicación que sin duda Algún amigo ya debes de tener Es la de RAM Booster Extreme Esta también la podemos encontrar Totalmente gratis En lo que es la Play Store Aquí simplemente le vamos a poner Le vamos a poner RAM Y le vamos a poner aquí De hecho ya nos aparece al principio Simplemente le damos RAM Booster Extreme Y es esta aplicación ¿Vale? Esta aplicación está bastante genial Tiene más de 500 mil descargas Una nota de 4,6 Y la verdad es que está muy muy buena Simplemente le voy a dar aquí en abrir Lo que hace esta aplicación es muy sencillo Nos va a eliminar O nos va a matar Lo que son aplicaciones en segundo plano De una forma simplemente como limpieza No es como Grimify Lo que hace Grimify es cerrar esas aplicaciones Para que nos duplique la duración de la batería Pero lo que va a hacer esta aplicación Es cerrarlos en ese momento La de Grimify va a continuar Durante todo el día O hasta que la desactives ¿Vale? Y esto lo que hace es liberarte Memoria RAM De una forma muy muy rápida Por ejemplo Aquí le ponemos en Task Killer Y nos aparece toda la lista De tareas que bueno De aplicaciones que a lo mejor Se están ejecutando En segundo plano Y de hecho hasta se está tardando En cargar todas esas Probablemente sean muchas Y lo único que hay que hacer Es darle en el botón de abajo Que dice Kill Para poder cerrar esas aplicaciones Que de alguna forma Nos están gastando RAM Nos están haciendo que el teléfono Se vuelva más lento De hecho aquí te aparece Que aplicaciones son Por ejemplo Tengo la de Fruit Slice Que es un juego Luego la Play Store Que también la estamos ocupando Varias aplicaciones Todas estas aplicaciones Se están ejecutando Y nos están gastando Memoria RAM Lo único que habría que hacer Es darle aquí en Kill Y simplemente dice Que la memoria RAM Que va a liberar Son 516 MB O sea si mi teléfono Tiene 1 GB de RAM La mitad está mal utilizada Entonces simplemente Lo va a dar en OK Y pues va a ir Cerrando procesos Va a ir matando Todas estas tareas Todas estas aplicaciones Las va a quitar Le damos aquí en Booster Y como se pueden dar cuenta Pues ya creció Lo que es nuestra gráfica de Pi Y bueno Lo único que hay que hacer Amigos Aquí es darle en Boost Para poder hacerlo Vamos a ir a nivel normal Le damos en Boost Y nuevamente Lo que hace es un escaneo De procesos Que a lo mejor Ya no tanto aplicaciones Sino aplicaciones De aplicaciones Podríamos decirlo Y pues lo que hace Es liberarnos Más y más cantidad De memoria RAM Aquí te trae Lo que es El total de tu memoria RAM En este caso Yo tengo Una memoria RAM De 1.7 GB O 1700 MB Y bueno Yo estoy utilizando Ahorita 1300 Tengo libres 400 MB Es una excelente herramienta Que nos va a permitir Tener nuestro dispositivo Muy rápido A full En cualquier momento ¿Vale? Es imprescindible Que tengas esta aplicación Si le sumas Greenify Y le sumas esta Vas a tener un teléfono Mucho más rápido ¿Vale? Por ejemplo Yo ahorita ya me salgo Me voy al menú de inicio Y bueno Lo está ejecutando De una forma muy rápida Al principio Siempre cuando ejecutas Traen publicidad De estas aplicaciones Así es que Eso que no te espante La última aplicación Que les traigo Que deben de tener Ya totalmente Instalada En su móvil ¿Vale? Sobre todo Para aquellos móviles Como les digo Ya algo antiguos Es la de Siglinen Esta aplicación También está disponible En Play Store No hace falta Que la busque Porque tiene Más de 50 millones De descargas ¿Vale? Aquí Si es la primera vez Que la instalas Como yo Le vas a dar Aquí en iniciar ¿Vale? Aquí trae Algunas publicidades Como siempre Y bueno Tiene muchas cosas Le vamos a dar En continuar Con la versión gratuita Para bueno No pagar Porque es una herramienta Al final gratis Y solo Lo único que vamos a hacer Es limpiar Nuestro móvil De forma gratuita Y lo hace muy bien Créanme que lo hace De maravilla Nos trae lo que es La memoria RAM Como todo Nos trae el almacenamiento Siempre yo les recomiendo Que tengan Un giga De espacio libre En almacenamiento Porque eso Si lo tenemos saturado Y tenemos menos de un giga Se va a volver mucho Mucho más lento En nuestro móvil ¿Vale? Entonces Lo único que hay que hacer Aquí es darle En analizar Le vamos a dar En analizar Y va a empezar A cargar Todo lo que son Los archivos A leer Prácticamente Lo que son archivos De caché Lo que son Aplicaciones O restos De aplicaciones Que se puedan eliminar A veces Las aplicaciones Traen o generan Carpetas O subcarpetas Y bueno Esas carpetas Están vacías Pues también Lo que hace Esta aplicación Es eliminar Es eliminar Ese tipo De archivos ¿Vale? Por ejemplo Aquí ya nos aparece Memoria de caché Que hay que limpiar Historial Del explorador Que también Hay que eliminar Dice 10 sitios Visitados Descargas Archivos de APK Que a lo mejor Descargamos una APK Del navegador Instalamos la aplicación Y ahí dejamos la APK Y ya no la borramos Entonces Hay que eliminarla También Nos aparece aquí Carpetas vacías Tenemos 54 carpetas vacías Esas vale Vaya que a mí Se me gustaría eliminar Entonces lo selecciono Dice Archivos de imágenes De caché Bueno Vamos a eliminarlos También Caché de imágenes Imágenes por Whatsapp Vídeos por Whatsapp Bueno Yo esas imágenes No sé que sean No vayan a ser fotografías Que recientemente tomé Entonces lo dejo ahí Registros de llamadas También Para que veas Que nos consume Memoria O nos consume Cosas también Habría que eliminarlo Vale Tenemos un historial De llamadas perdidas Trantes Y todo Bastante colgado Vale Entonces lo podemos eliminar Sin problemas Básicamente yo te recomiendo Que elimines caché Y bueno Ya con esto Vas a hacer Una limpieza De 292 megabytes De almacenamiento Que bueno Estaba ahí Y pues tú lo tenías malgastado Vale Entonces lo único Que hay que hacer Es darle aquí En limpiar amigos Y pues ya Hace solita La aplicación El resto Vale Empieza a limpiar Y pues nos va a dar Un poquito más De memoria RAM Y nos va a dar Un poquito más De memoria De almacenamiento libre Vale Una vez que lo haga Es sumamente imprescindible Esta herramienta Por lo menos Una vez a la semana Que hagas todo esto No sé No sé Por ejemplo Pueden ser los lunes Puede ser cualquier día Amigo Simplemente dale ahí Para que empieces a limpiar Lo que es tu dispositivo Y O cualquier día de la semana O lo que sea Pero el chiste Es que te dé un poquito más De almacenamiento Te da más limpieza Y bueno Aquí te dice Que la limpieza Ya ha borrado Más de mil kilobytes Un mega De archivos basura Y bueno Ha liberado Memoria RAM También Que es lo más importante Vale Y bueno Una vez que tú Hagas esto No sé Te lo digo Una vez a la semana Una vez Si quieres Cada 15 días O incluso al mes Tu dispositivo Ya va a empezar A sentirse Mucho más rápido Vas a poder Instalar aplicaciones Un poquito complicadas Por ejemplo Paqueterías de iconos Vas a poder personalizarlo Y ponerle Pues más Más cositas Que bueno A lo mejor No puedes Porque es muy lento Porque tienes mucha basura Pero bueno Ya te he enseñado Tres aplicaciones Imprescindibles Que te pueden ayudar Para que tu teléfono Sea mucho Más veloz Cual bala Cual cohete Y bueno No le pida nada A esos smartphones Que están ahí Muy muy avanzados Pero que La verdad es que No necesitamos tanto Con que nosotros Lo tengamos súper limpio Ya con eso Estamos del otro lado Espero que te haya gustado Esta aplicación Estas aplicaciones Y este video amigos Tenemos una meta de likes Espero que podamos lograrlo 350 likes Y una meta de comentarios 50 comentarios Me gustaría lograr En este video Y saber que opinas De este video ¿Vale? Nos vemos en la próxima amigos Mi nombre es Daniel Y nos estamos viendo En un nuevo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!